Ahorita ya tenemos aquí precocida toda esta carne Vamos a ponerla acá en este bote de nuevo que compramos Para ponerla Vamos a retirar del fuego Para que no se coza de más Y luego se empiece a deshacer Entonces ya que está precocida La sacamos Y que después la vamos a acabar de cocer con pura manteca Pero esto es para que no se haga dura Para que no Se haga como chicharrón Sino para que queden las carnitas Blanditas Entonces lo estamos poniendo todo acá en este lado En el bote A ver si me cabe Espero que sí Vamos sacando aquí toda esta carne ya Ya huele bien Muy bien Y eso que todavía no le ponemos la manteca Pero con lo que le pusimos se le empiezo Ahí está Ya no hay carne aquí Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con la costilla Aquí Vamos a ponerla igual aquí La misma manteca que ya trae unos pedacitos de aquí La usamos como maciza La hace como Si pueden ver Ya se ve como mantequita aquí Pero es de la misma grasa que trae el puerco Sin que le hayamos agregado nada antes Estamos poniendo ya lo que es la costilla Para hacer lo mismo Para hacer una precocida Esta va a ser menos tiempo Porque si no se deshace Aquí está la checal de la carne Siempre La trae Entonces Vamos por esta Ya que pusimos esto aquí Entonces Ya tenemos esto aquí listo Vamos a darle una precocida Y ya después vamos a ponerle A base de manteca todo Después le ponemos para que agarre los pueritos igual Y vamos siguiendo el proceso de esta manera